De lejos viene un fulgor Trenes de noche sobre las sombras Arremetiendo al calor Surgen del agua las chozas Languidas velas de luz Caban las sendas Y a dos alas La luna lleva su cruz Como dos alas Arando el aire El trigo que se perdió Riega en la tierra su sangre Para volver a crecer Con el sudor de la tarde Siento la voz Que anda en el tren de la noche Oh, 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 oh Sobre sus ojos se ve un cementerio de estrellas que alumbran en un rincón como charquitos de vela. El día vuelve a nacer sobre los llanos, al ras del monte. En cada envija un dolor mete su lengua de cobre. Parece el río guardar en un oleaje su nombre. Siento la voz de la estación, oscuro desclamador. Cae una flor desde un vagón de sojada ilusión. El pueblo que se durmió viaja en el tren de la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!